¡Suscríbete al canal! Además también vamos a estar hablando del desarrollo del fútbol femenino en nuestro país con la palabra de la Presidenta del Consejo de Fútbol Femenino, Valentina Prego. Un breve adelanto y arrancamos con el programa. El desarrollo integral de los deportistas en nuestro país es uno de los criterios más importantes de la inversión. Vamos a hablar de los programas de gobierno, de su relación con la estructura pública y privada, del crecimiento del fútbol femenino y el mundial de la categoría SU-17 que se celebra en nuestro país en noviembre del 2018, de la inversión en las federaciones deportivas, la supervisión de la Secretaría Nacional del Deporte en la aplicación de los programas de las federaciones, de la inversión para el crecimiento de la práctica deportiva mater. También serán temas la búsqueda de identidad de algunas instituciones privadas específicas como Danubio, las posibilidades del crecimiento real para un deportista en Uruguay, los deportes de competencia inmersos en la educación, las becas, hacia dónde apunta el gobierno a niveles deportivos y hacia dónde camina el deporte. Desarrollo deportivo en Uruguay es el tema elegido para este especial TNU. Bueno, y recibimos a Fernando Cáceres, el Secretario Nacional del Deporte, para hablar un poco, ya les contamos de qué venía a la mano en el programa, con la intención de tocar algunos temas relacionados al desarrollo deportivo, tanto a nivel de país, a nivel de infraestructura, a nivel de crecimiento, a nivel también del deportista, de las posibilidades que hay para el deportista. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y cuando uno arranca, ya hace tiempo que vos estás en esto del deporte, ¿hace cuánto que estás? Hace unos 20 años aproximadamente. Y cuando uno arranca, que empieza y dice, bueno, hay tanto para hacer, ¿a qué le apunto desde la Secretaría? Que fue cambiando porque en primera instancia estaban con el Ministerio de Turismo y Deporte, ahora están de forma independiente o más cerca de presidencia, pero ¿a qué se apunta para que el deporte crezca, tanto a nivel amateur como a nivel profesional? Bueno, en principio el compromiso tiene que ser un compromiso general y de fondo con el desarrollo de la actividad física y del deporte a nivel nacional. Por dos motivos. Después uno pone los énfasis, pero por dos motivos. El primero, el deporte fue, la educación física y el deporte fueron consagrados como derecho fundamental por la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de UNESCO, entre otros votado por nuestro país hace ya muchos años, mediados del siglo pasado, Carta Internacional que se ha ido renovando y que en el 2015 tuvo una última versión. Por lo tanto, la educación física y el deporte son un derecho y le corresponde a los Estados brindar las garantías para el acceso al ejercicio físico y a la práctica deportiva. No obstante, la actividad deportiva siempre es una opción libre de cada individuo, de cada ser humano. Y el segundo motivo es que concebimos al deporte como una manifestación, como una expresión cultural del ser humano, de las más profundas, y que en la historia reciente de la humanidad ha adquirido un nivel, un destaque, una presencia muy importante, consagrada no solamente en los grandes eventos de la industria del espectáculo, como pueden ser los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol, entre otros eventos, sino que también ha ingresado en la otra punta en la vida cotidiana de la gente, en su vida familiar, su vida laboral, en su vida social y barrial. En ese sentido, un organismo gubernamental de carácter nacional debe trabajar en todas las dimensiones de la actividad física y del deporte de su población, sin descuidar ninguna, luego sí hay que establecer énfasis según las necesidades del país. Claro, vos decías, por ejemplo, el tema del acceso al deporte, así como para partir con esa cuestión específica. Está el clima, que te puede favorecer, decir, bueno, salgo a correr o le busco la vuelta. Después hay un tema de anotarse, por ejemplo, lo que toda la vida conocimos como los clubes privados de barrio, en donde que hoy tienen un, de repente, sumar una familia sería como sumar una cuota importante porque tienen un valor importante. Ustedes ahí intentaron desarrollar una inversión, recuerdo las obras de lo que es la plaza de deporte, el cerro, así como, en donde realmente hubo un crecimiento muy grande, pero ¿a qué se apuntó eso? O sea, para que la gente pudiera acceder en su barrio o tuviera más posibilidades de hacer deporte. Ustedes aquí apuntaron en eso, en el crecimiento de infraestructura. Correcto. Mirá, hay dos motores de desarrollo deportivo en este país, uno privado y uno público. El público han sido las plazas de deporte, cuyo nivel de desarrollo fue muy importante en principios y mediados del siglo pasado. Hoy tenemos 114 plazas de deporte en todo el país. El otro motor son los clubes deportivos, es decir, las asociaciones civiles sin fines de lucro nucleadas por una finalidad deportiva. Tenemos en el entorno de 3.000 clubes en todo el territorio nacional. Pero en este país con altísimos niveles de escolarización, donde estamos en el entorno del 97-98% de cobertura a nivel nacional, garantizar un derecho como el derecho a la actividad física y al deporte, a la educación física y trabajar la dimensión cultural del deporte, hay que hacerlo a través del sistema educativo. O sea que tanto a los clubes como a las plazas de deporte debemos sumarle esta otra dimensión que es la integración de la educación física y el deporte en el sistema educativo. En estas tres áreas trabajamos fuertemente. Te diría que en el sistema educativo un primer gran aporte que se hizo viene del año 2007, estamos cumpliendo ahora casi los 10 años porque el Senado terminó de sancionar la ley presentada por el entonces presidente de la república el doctor Tabaré Vázquez de artículo único que establecía la obligatoriedad de la enseñanza de la educación física a nivel escolar. Eso se votó un 27, se terminó votando en el Senado un 27 de noviembre del año 2007 por unanimidad, todos los partidos con representación parlamentaria lo votaron y en los tres años siguientes se pasó de un nivel de cobertura de casi un 20% de las escuelas públicas urbanas del país a una cobertura del 100%. Ese es el gran salto a nuestro juicio que generó efectos muy diversos tanto a nivel del mercado laboral, tanto a nivel de la educación del sistema educativo y las ofertas educativas del país y creemos que incidió fuertemente en los cambios que hoy estamos percibiendo en la actitud de la ciudadanía con respecto a la actividad física y el deporte. Vos decías la educación física y también el deporte que uno lo visualiza en otros países como las grandes potencias como Estados Unidos que en una universidad tenés 14 deportes para elegir. ¿Cómo puede incidir que los deportes estén inmersos más allá de la educación física como decías desde la educación que estén inmersos que haya una no sé si tendrían que ser obligatorios porque ahí capaz que se genera un debate si obligara a la gente a desarrollar un deporte pero en otros países de repente pasa ¿cuánto podría ayudar eso? Que se pudiera desde la educación empezar o elegir atletismo o tener opciones de deporte. A nosotros es decisivo eso y si bien la opción por el deporte es una opción libre en su vertiente educativa debiera ser un componente sustantivo del proceso de aprendizaje en una educación en transformación como la uruguaya que requiere de profundizar los cambios y muy rápidamente el deporte estamos seguros que puede jugar un papel determinante determinante nosotros tenemos un modelo educativo que prioriza o que toma en cuenta para la adquisición del conocimiento y el proceso de aprendizaje de individuos jóvenes niños varones y niñas en estado de pasividad en un salón de clase donde el silencio es la base de la concentración y donde en el fondo estoy siendo demasiado simplista el conocimiento se adquiere por vía intelectual desde el silencio la concentración y el orden esa educación tradicional esa es una educación tradicional que no da cuenta de lo que es la integralidad de la personalidad del ser humano y por eso como manifestación cultural nosotros entendemos que debemos terminar con ese divorcio entre el aula y el patio de recreo entre el salón de clase y el gimnasio para pasar a tener una educación que permita una transversalidad para la cual el deporte tiene condiciones extraordinariamente positivas y el deporte no solamente como un fenómeno supletorio compensatorio como un fenómeno funcional el deporte positivo o bueno para tales fines el deporte con valor en sí mismo como puerta de entrada al conocimiento como carretera como curso propio en el proceso de aprendizaje en ese sentido tenemos todavía un camino muy largo por recorrer hemos logrado como te decía la presencia de docentes de educación física en la totalidad de las escuelas públicas urbanas tenemos un debe con las escuelas rurales para el cual estamos trabajando que son unas cuantas en todo el país tenemos un debe en materia de infraestructura deportiva y sobre todo tenemos allí una deuda importante con el deporte que la estamos tratando de trabajar a partir de los juegos deportivos nacionales ese tema es interesante un pequeño cortecito con Fernando seguimos con el programa y ya retomamos así vamos en este ida y vuelta estamos como en la cancha Fernando vamos venimos jugamos se la pasamos compañero enseguida volvemos con el secretario nacional del deporte la delegación uruguaya de deportistas que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue destacable en calidad y cantidad en Uruguay no existe competencia interna real para el desarrollo de un deportista de élite no hay centros de alto rendimiento ni estructuras que compitan con países como Chile, Argentina Colombia o Brasil pero si programas de gobierno que acompañan el crecimiento de las federaciones y de los deportistas Bueno seguimos adelante en este especial que habla de desarrollo deportivo con Sol le hicimos una mesa bastante linda para picarla informalmente todos pueden cortar al otro pueden hablar de lo que quieran si pueden hablar de desarrollo deportivo mejor Inés Remersaro ya la conocerán porque hoy hablaba con ella de 10 años a nivel internacional que empieza a escucharse su nombre dice Inés que tiene 24 años Inés Remersaro muy joven joven 10 menos que yo y tenemos también a Andrés Zamora que nos acompaña gracias por estar los dos no dijiste lo mismo de Andrés no porque tiene como yo tiene como yo no tiene menos tiene menos ¿cómo ven ustedes el tema del desarrollo para el deportista? o sea por ejemplo hoy en día una persona dice bueno yo quiero ser deportista profesional ¿están dadas las condiciones en Uruguay como para desarrollarse deportivamente? ¿cómo la ven ustedes? honestamente ¿no? pienso que bueno que como es Uruguay ha crecido mucho en el ámbito del atletismo los demás deportes si bien no estoy empapado más bien estoy empapado en lo que es el atletismo ha crecido muchísimo porque han implementado escuelas de mini atletismo que bueno que las han trasladado a diferentes departamentos y bueno y ahí con búsqueda de talentos y apoyos a a los chicos han podido desarrollar y bueno y hoy la pista de atletismo ha cobrado vida también se ha habido un incremento en lo que es las carreras de calle las carreras populares han crecido muchísimo bueno la parte de la participación femenina ha crecido más de un 50% hoy por hoy corre casi la misma cantidad de hombres y mujeres en las carreras de calle y eso es algo muy bueno ya que la inclusión de la mujer en el deporte y en el atletismo ha crecido muchísimo y viene muy bien ¿cómo no? siguiendo hablando con Andrés el tema del atletismo ¿cómo viviste el mundial? fuiste uno de los mejores bueno fuiste el mejor latinoamericano en el mundial de Londres ¿cómo lo viviste vos? ¿qué expectativas tenías? ¿considerabas que estabas apto y que eras capaz de poder llegar a ese tiempo que llegaste? sí la verdad que sí que bueno habíamos preparado muy bien en Sierra Nevada España y bueno junto con mi profe Gustavo Pintos estábamos confiados de que podíamos hacer un buen papel y que íbamos a eso pusimos o sea entrenamos durísimo y a la hora de la carrera fue algo decisivo me paré el día de la carrera y en realidad no me entraba un dolor en las piernas era impresionante decís tengo que correr 42 kilómetros y me duele todo estaba ahí en la línea en la línea alargada pero ni un segundo dudé de que tenía que era ese día no había otro día era la carrera y bueno no había un mañana era esa carrera y listo tenía que hacerlo mejor y bueno y así fue cuán importante es lo psicológico ¿no? claro en esos momentos sí por suerte bueno tengo el apoyo de mi entrenador que siempre está pendiente de todo lo que es mis entrenamientos bueno a veces tenemos como todos los atletas tienen altibajo o por ahí no no invocamos no tenemos el resultado que realmente queremos que nos venía pasando eso con el sudamericano que había sido hace un mes antes del mundial que apostábamos a una medalla y no nos sentimos tan bien como queríamos pero bueno el objetivo en realidad era el maratón de Londres y bueno justamente ese día era que realmente había que demostrar todo el trabajo que habíamos hecho Inés ¿cómo es lo tuyo en el deporte? o sea para ir al tema ese de justamente el desarrollo vos ¿cuándo decidís bueno me voy a dedicar a esto? ¿cuándo es el momento ese bisagra? dedicarme dedicarme creo que hace poquito tiempo que estoy más enfocada únicamente en el deporte siempre lo combiné mucho con bueno con el estudio y sí de decir bueno yo practiqué varios deportes y dedicarme exclusivamente a la natación ya a los 14, 13 años fue que bueno tuve que tomar la decisión yo también jugué al handball de dedicarme únicamente a la natación pero el viaje a Estados Unidos marca un poco ahí lo que es tu carrera ¿cuánto tiempo tenías para dedicarle a la natación y para dedicarle al estudio allá en Estados Unidos? sí creo que fue clave eso porque para mí el estudio siempre fue muy importante y tener la posibilidad de poder llevar ambas el deporte con el estudio a un buen nivel era importante y bueno tener la posibilidad de ir becada a Estados Unidos que es un país referencia a nivel de natación fue muy importante y también me ayudó a poder seguir practicando la natación pero esa beca la conseguís por estudio o es a través de un órgano deportivo a través de logros deportivos que te becan para que tú también puedas seguir desarrollándote haciendo deporte esa fue la posibilidad que tuviste como deportista o sea hablando del desarrollo junto del deportista ahí es donde tenés pero por ejemplo actualmente no tenés ninguna beca a nivel de gobierno no tenés ninguna ninguna beca otros tienen la del ministerio de defensa vos tenés no yo soy soldado de fuerza aérea uruguaya ah vos sos soldado soy soldado porque hay varios deportistas que tienen Milano Laza Foglia tenían la beca del ministerio de defensa hoy por ahí son 15 que están en ese programa claro o sea el tema cuando tenés 24 como tiene Inés yo le decía hoy estás en ese momento capaz que todavía vivís con tus padres pero claro cuando hay que mantener ese eso ¿cómo hacemos? ¿la sacamos de las carreras privadas? ¿de dónde sacas vos la posibilidad de decir quiero seguir con esta profesión pero cómo consigo para seguir? ¿con qué vivís así de una? sí es muy difícil por ejemplo nosotros yo en particular lo que a veces muchas veces hago bueno costeo mis preparaciones en la altura para diferentes competencias o diferentes torneos en los cuales yo quiero participar o que te piden una marca mínima a veces tengo que costearlo con mi tarjeta de crédito me ha prestado plata mi padre me ha juntado hecho colectas mi entrenador todo ese tipo de sacrificios bueno por suerte tengo el apoyo y es el sustento principal el que tengo para mi familia el sueldo de soldado de fuerza agraria uruguaya pero yo soy soldado no soy becado no sos becado por el ministerio como otro volviendo al tema de Inés y el tema de tu beca cuando llegaste a Estados Unidos ¿con qué te encontraste? ¿qué diferencias encontraste con lo que es el deporte y la natación en tu caso en nuestro país? bueno como te dije en la natación viste que es en Estados Unidos es potencia es una potencia a nivel mundial pero también hay muchísimos niveles o sea como hay mucho desarrollo del deporte hay distintos niveles dentro de lo que es la universidad hay distintas divisiones con distinto nivel dependiendo en qué división competís y en qué universidad estudias en mi caso era un nivel bastante parejo había en sí de repente algunos nadadores en la mayoría de los casos eran internacionales había un equipo bastante internacional entonces eso elevaba también el nivel de la universidad era una universidad que recién empezaba con el programa de natación y bueno cambios sí en cuanto a infraestructura por ejemplo seguro infraestructura después disponibilidad también de la infraestructura nosotros entrenábamos doble horario y en el momento que entrenábamos nosotros la piscina está únicamente para nuestro uso ese tipo de cosas que tal vez acá en Uruguay es un poco más complicado porque muchos clubes también son clubes sociales entonces tienen que atender lo que requiere el socio o sea no pueden estar únicamente dedicados a lo que son los planteles claro o sea que yo lo que un poco veo también siempre cuando aparece llega un juego olímpico empieza la participación de los uruguayos empieza el tema de primero las críticas algunos rendimientos de la gente porque muchos no saben lo que es el alto nivel la alta competencia real pero después empieza también la exigencia de la inversión pública y acá hay un tema que está bueno manejar y es que las federaciones deportivas son privadas o sea el tema es no es que porque a veces eso se mezcla incluso hay gente que piensa que la OF es público o que la federación de básquetbol es público son privados los públicos siempre trabajan en coordinación con las federaciones pero a lo que voy con esto es que tanto la confederación atlética como la federación de natación son las que tendrían que llevar adelante proyectos y programas reales de afuera lo que yo veo es que hay programas como decía Andrés nuevos que hay como un resurgir en muchas cosas natación no tiene un entrenador que intentan de que haya más competencias por lo que decía Inés son clubes sociales no se dedica y hay 6, 8 instituciones que compiten a nivel nacional pero no hay mucho si no hay un gran desarrollo de la natación a nivel nacional claro pero yo veo eso que hay como programas sociales que vienen desde el estado y todo pero que al deportista que participa que tiene que seguir le sigue costando conseguir la posibilidad de tener una beca de tener plata que tal vez no sea el gobierno tal vez sea la federación o tal vez sea una marca que lo tiene que hacer ¿cómo lo ven ustedes? ¿por qué es eso? ¿o es así? ¿o es que las federaciones no apuestan a uno sino que apuestan al colectivo? dicen prefiero gastar en todos y no en uno ¿cómo lo leen ustedes? no sé en qué va eso la verdad que no sé en qué se basa ese criterio que tienen ellos no tengo ni idea vos lo que sabés es que llega la competencia y que tenés que estar llamando para ver si yo sé que tengo tal competencia y bueno por ejemplo ahora el próximo año el próximo objetivo del año que viene es tratar de correr el maratón de Berlín que es el maratón más rápido del mundo y bueno y para eso tengo que tratar de ver cómo juntos fondos ganando tratando de ganar cargas internacionales para juntar fondos que te paguen algún premio claro donde haga premiación económica para intentar costear los pasajes la confederación está invirtiendo más igual la confederación atlética sí, sí está invirtiendo si ha hecho fuertes inversiones en los atletas nos ha ayudado a lo que es la preparación previo al mundial pero también se necesita más apoyo para poder llegar a este tipo de eventos y por ejemplo yo me estoy jugando o intentar el record nacional de Uruguay que está hace casi 20 años por ejemplo y eso me posicionaría también en estar entre por ahí en décimo en un juego olímpico la marca esa por decirte algo así sí, sí es algo es una apuesta realmente fuerte que estamos haciendo con mi entrenador y bueno estamos tratando de lograr no, no seguimos adelante seguimos adelante yo tenía una más que en realidad me venía por el lado de ustedes consideran que meter el deporte en el tema educativo porque hoy está la educación física todos vamos a clases tenemos educación física que en realidad muchas veces era la pelota y a jugar al fútbol esa era la realidad para los varones y tal tener en la educación el deporte puede generar que se desarrollen más los deportes en sí o sea ¿qué consideran ustedes que de repente puede aportar un grano de arena al desarrollo de los deportes? bueno creo que el deporte en sí es más que solo la práctica por salud también en el tema educativo genera valores a través de la práctica del deporte hay varios valores que para la vida te sirven y bueno y el que todos los niños tengan que practicar o practiquen o aumente ese número también saca de malos hábitos y genera buenos hábitos en la juventud claro de tener de repente llegar a la parte a secundaria y tener bueno tener que elegir atletismo ahora en Estados Unidos es eso se ve hasta las películas dijimos en el ranking que íbamos a hablar de cine pero no vamos a hablar pero digo lo ves hasta la película la universidad que tiene que los ves a todos entrenando y los que se dedican los que están becados capaz que te tocó verlo de cerca si tenés o sea la universidad te da la posibilidad de continuar con los estudios a través del deporte y seguir desarrollándote deportivamente hay muchos de esos deportistas que terminan lo que es sus cuatro años universitarios y después empiezan como profesional su vida como profesional ¿cuántos deportes sabió en la universidad que estabas vos? en la mía eran más de más de diez porque estaban bueno algunos que eran exclusivos de hombres y otros que eran exclusivos de mujeres y otros que eran de hombres y mujeres practicados por ambos pero son muchos los que eran deportistas bueno muy bien tenemos que andar corriendo y era la tanda Soledad tenemos que andar corriendo como quieran voy a hacer un mano a mano con Andrés la piscina no me tiro me da miedo la boca yo me tiro la piscina ¿si? sí perfecto hacemos una tanda y venimos con más del desarrollo deportivo en este especial de deportes como un país de tres millones de habitantes puede formar parte de la elite del fútbol mundial y ser competitivo en Uruguay el fútbol infantil es un movimiento social que reúne más de 60.000 niños y niñas y del cual participan 76 ligas en el BAB y en todo el país el gobierno ha creado paralelo a esta organización las escuelas de iniciación deportiva en diferentes barrios en donde se privilegia el desarrollo integral del niño en cuanto al fútbol juvenil existe el programa Gol al Futuro que depende de la Secretaría Nacional del Deporte que apoya y supervisa los sistemas de formación del fútbol local en Uruguay no existe competencia interna real para el desarrollo de un deportista de elite no hay centros de alto rendimiento ni estructuras que compitan con países como Chile Argentina, Colombia o Brasil pero si programas de gobierno que acompañan el crecimiento de las federaciones y de los deportistas Bueno, estamos y continuamos con lo que es el programa que habla un poco del desarrollo deportivo en general en eso hay distintas áreas vinculadas a lo mismo a la inversión a las políticas de Estado relacionadas desde las bases a la alta competencia también está lo que vive el deportista en sí lo que es el desarrollo del fútbol femenino que en un rato lo vamos a tener y también hay un área interesante que vamos a conversar que tiene que ver un poco con ciertas búsquedas educativas para los deportistas en una etapa inicial para eso tenemos a dos personas que personalmente me resulta muy interesante Tulay que es arquero que viene a atajar todos los penales que le vamos a tirar a la jornada de hoy gracias por venir siempre y bueno y tenemos también a Pablo Hernández que es el director del programa Gola del Futuro y también coordinador de los programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte Pablo gracias también por estar gracias a vos Martín bueno vamos a arrancar este pequeño peloteo informal por ejemplo vamos a explicarle a la gente que en Danubio lo que apareció hace poco es empezaron a aparecer talleres que por ahí la idea viene directamente desde Tulay intentar abordar diferentes áreas y desde lo educativo empezar a llevar a los chiquilines a otros lugares fuera de la cancha y por ahí hay una frase que decía Tulay que yo le di que decía cuando me fui a jugar al exterior lo único que vi fue la duración del contrato y lo que iba a cobrar no mire el resto de las cláusulas no le presté atención y eso podría haber sido muy perjudicial para mí ¿no lo fue? no, por suerte buen estudio hicieron pero sí o sea esa fue la base prácticamente de todo esto que yo me di cuenta y me fui bastante grande me fui con 25 años de Danubio y lo primero lo que hice ahí me agarré el contrato estaba un representante al lado tres dirigentes y lo único que hice vi la fecha y el monto y lo firmé y después abajo había siete ocho cláusulas que nunca se me ocurrió ni siquiera pasarle la vista por arriba entonces en los talleres esto lo que intentamos es que a los chicos les llegue esa curiosidad de saber lo que firman y de que la responsabilidad la última palabra pasa por ellos y por eso abordamos distintos temas que lo fuimos filtrando porque en un principio fueron muchísimos que son cuáles por ahí me contaban también del interés de los pibes que por ahí decís pero que están interesados que van que apagan los celulares incluso cuáles son los temas que abordan primero es valoración de la institución para generar el sentido de pertenencia para que entiendan la historia del club en el que están y de lo que pueden llegar a ser ellos después tenemos oratoria y medios que ahí tenemos el trato con la prensa como cuidan su imagen bueno el manejo de redes sociales estaba todo todo dentro de ese módulo después tenemos finanzas que hay todo un tema de de cómo administrarse de demostrarle que que muchos pueden llegar a ser jugadores elite y tienen que tener los ojos abiertos a lo que van a cubrir y otros que no que van a tener una carrera como la mía por ejemplo ahí abajo y tenés que saber manejarte pues a los 35 años se te termina entonces por ahí va el módulo de finanzas después tenés legales que es todo el tema contractual las obligaciones y los derechos que tienen al llegar a ser profesional después tenés cuidados profesionales que toda la parte de salud alimentación nutrición sexualidad drogas todo eso y después comportamiento profesional que nosotros a lo que apuntamos es a que sea el comportamiento que mostró o que pidió el maestro Tavares en estos años ahí no es normal no es común que surjan estas cosas en el fútbol yo soy muy joven ustedes tienen más edad pero la verdad no es común que surjan estas buenas y claro se dan danubio pero a nivel nacional surge desde justamente desde el año 2009 que está presente a través de un programa Bola del Futuro que incluso como a poco los que lo fuimos viviendo empezamos a ver que los clubes estaban ahí ¿qué es? ¿de qué se trata? y ahora la gente ya te habla del programa Pablo Hernández es el director de Bola del Futuro que tenía qué objetivos en aquel momento Pablo cuando se encontró con números que realmente llamaban la atención a nivel educativo o sea de cuántos niños de estos que practican el fútbol siguen estudiando o tienen una proyección en el estudio bueno este programa surge en el año 2009 es el programa para la formación integral del futbolista juvenil uruguayo y bueno como bien decías este programa surge con el objetivo fundamental de que los jóvenes transiten y culminen el sistema educativo formal los números que manejábamos en ese momento de jóvenes fuera del sistema educativo en lo que son las divisionales formativas de nuestro fútbol era alarmante más del 50% de los jóvenes estaba fuera del sistema ese fue increíble con aquel viejo discurso que en realidad todos lo tomamos del fútbol claro del babi fútbol que dicen o jugás o estudiás el papá del otro lado de la línea y había aprendido bastante bien si lo habían elegido bueno y bueno se comenzó con un trabajo con educadores desde el año 2009 como planteaba este con un educador en cada uno de los clubes trabajando y buscando primero en un proceso de inscripciones en el sistema educativo ese es el primer paso la primera batalla ganada es esa inscribirlo y que empiecen a vivir la experiencia de ir a un centro de estudio y de permanecer un tiempo hacer el seguimiento luego de detectar cuáles son los jóvenes que tienen mayor problemática los que son más vulnerables en el sentido que pueden llegar a desertar el sistema educativo y ahí realizar un acompañamiento durante todo el año incluso que llega con clases de apoyo a fin de año en el propio estadio centenario en las oficinas del programa también hacemos cortes actualmente viniendo a la actualidad hacemos cortes y en abril por ejemplo sabíamos que el 94.8 de los jóvenes estaba en una propuesta educativa estaba inserto en una propuesta educativa evidentemente estos números empiezan a decaer cuando pasa al tiempo pero es un muy buen porcentaje el año pasado terminaron sacando menos y más igual y comparando a lo que era antes el año pasado terminó más del 90% de los jóvenes terminaron en sus cursos aparte no es obligatorio el programa ahora del futuro claro que todos se inscriben porque el tema es concreto para que la gente lo entienda es el programa le da a los clubes lo que necesitan en cuanto a formación de pelota infraestructura médicos que hay un estudio que hicieron que ahora después lo conversamos con Pablo es re interesante y a cambio mandarlos a estudiar entonces la mayoría agarran viaje por precisar las pelotas no le voy a preguntar a Pablo y no quiero que sea el tema pero muchos equipos las usan en primera división y no a nivel juveniles clubes que han sido incluso sancionados por el programa de volar al futuro porque es para los pibes no les lleve la merienda lo de primera ¿cuántos compañeros viste en tu etapa como jugador que dejaron de hacer todo por el fútbol y que después llegó la hora a decir ¿qué hago? muchísimos y por eso también iba a los ejemplos de cómo administrarte por ejemplo que lo tenía lo vivo diariamente con compañeros que no tuvieron ni siquiera la educación básica y entonces después se complica y toman decisiones cerradas y ahí empiezan los problemas y capaz que hasta se le termina la carrera a corta edad por una mala decisión o por no haber entendido ni tener la herramienta principalmente no tuvieron la herramienta para entender lo que tenían que hacer claro porque hay unos pocos que de repente tienen la posibilidad de llegar o llegaron tienen un buen salario en primera división o despegan que incluso también tienen el tema de que empiezan a aparecer otros tipos de insectos alrededor y que los hacen invertir tengo varios casos que se me vienen a la cabeza invertí en esta automotora invertí acá mandá la plata para allá y después la plata desaparece por eso te decía que la última palabra o la última firma la tiene el jugador de fútbol y no toda esa gente que te viene a aconsejar que te viene a decir esto es así esto es así vos tenés que estar atento y saber que es tu patrimonio o tu carrera o tu futuro y tenés una masa también de esos pibes que tienen un límite que van a llegar hasta acá que decía el maestro Tabar hablando con psicólogos le habían hecho como un trabajo a la sub-20 si era una sub-20 y que todos se habían puesto que claro tenían el sueño de ser jugadores a nivel internacional de jugar a nivel internacional en realidad el maestro decía bueno de 20 capaz que llegan 3 hay que ir de a poquito contarnos un poco más Pablo del tema del programa que hoy está trabajando también arrancó con fútbol juvenil pero apunta también y ya se ha metido con fútbol femenino hay intenciones de proyección hacia otros deportes y también contarnos el tema este médico que es re interesante de los análisis que se hicieron y lo que descubrieron de algunos pibes que fueron operados claro el programa tiene 3 áreas el objetivo inicial era el tema que te comentaba educativo pero bueno también eran importantes lo que es el deporte todo lo que es el deporte que los jóvenes que eligen jugar al fútbol lo hagan de la manera adecuada que cuenten con los materiales adecuados para sostenerlos también en el sistema fútbol pero es un tiempo para nosotros es interesante que los jóvenes permanezcan en el sistema fútbol porque ahí tenemos socios que son más que importantes para nosotros tenemos a los técnicos a los preparadores físicos que también están en la misma línea de trabajo como bien lo decía son docentes que están ahí son docentes pero además nosotros nos guiamos también por este proceso de selecciones que ha sido muy exitoso y siempre decimos que la selección es un buen espejo en el que mirarse para el joven que está en las formativas básicamente el trabajo se dio inicialmente en lo educativo pero no descuidamos lo deportivo ni lo médico y ahí comenzó Pedro Larroque un proyecto más que interesante que es el de la prevención de la muerte súbita y llevamos a más de 6.000 jóvenes evaluados y en este proyecto participa la Universidad de la República la Cátedra de Cardiología la Cátedra de Medicina Forense participa SWAT o sea es un buen ejemplo de coordinación coordinación y de voluntad y de voluntad porque los recursos están hay que utilizarlos hay que saber utilizarlos y bueno esa ha sido la fortaleza del programa y lo que ha sucedido sí es que se han detectado tres casos de jóvenes ya vamos por el cuarto caso en realidad no es algo que nos alegre pero lo que sí es bueno es que es claro que se detectó porque la patología existía y que los tres casos los que se operaron al mes estaban jugando nuevamente y era una alteración en el ritmo cardíaco que podría haber ocasionado una muerte súbita entonces sí son de las cosas que dan satisfacción pero no solamente el programa de prevención de muerte súbita tenemos psicólogos del deporte que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que eran resistidos hace unos años cuando nosotros del programa enviábamos al equipo sí, sí dejá que yo le hablo al pie pero hoy en día son requeridos por los propios cuerpos técnicos o para facilitar sabemos que existen problemáticas que las soluciona un profesional un psicólogo y que podemos tener buena voluntad pero muchas veces no estamos preparados para enfrentar esta realidad situaciones familiares todas las que conocemos que bueno que van más allá del fútbol en muchos casos claro intercambio posibilidad de diálogo cuestiones que van en la fuera entendimiento claro y cuestiones que van en la fuera de la cancha que me parece que también para quedarme con esto los dos nombraron el proceso tabare de la selección que no era el tema pero los dos no nombraron capaz el maestro Barrusia juega la primera fase pierde 5 a 0 todos los partidos todos de alguna manera estamos vinculados a lo que pasa a lo que es el resultado del fútbol la gente lo vive con mucho entusiasmo incluso los familiares lo vimos así a veces más que los protagonistas que dicen no está fue un fin de semana más perdí estoy caliente pero no te amargues tanto pero que ha dejado todo esto afuera en el caso de ustedes como jugadores que hoy siguen con temas concretos vinculados a ciertas búsquedas de reclamos de derechos y de cuestiones y ahí hay un intercambio en el afuera de la cancha del jugador no solo en el adentro que pasó la jugada me la pasaste en el afuera y también que deja como decía Pablo nosotros tomamos este ejemplo porque a nivel también nacional empiezan a aparecer las políticas de estado y también ojo Oscar Tavares fue parte del director deportivo del programa en sus inicios si, si tiene mucho que ver con el programa claro él estuvo junto con Jorge Franco en la coordinación deportiva del programa si, si, si así que estaba más que vinculado y si hemos tomado muchas de las enseñanzas del maestro como parte del programa el maestro integró una comisión de varios notables del fútbol si, si, si yo me acuerdo que se juntaban iban hasta colegas míos con el gato el gato rendimiento presidida por Eduardo Arzola Eduardo Arzola es presidente de Defensor Sporting para terminar porque tengo que redondear y darle paso a Soledad Cejas el tema ese justamente de lo que son los jugadores en sí y el proceso de selección que vos también lo nombraste que deja para vos más allá del resultado de la cancha y de las clasificaciones que se han conseguido yo creo que está habiendo un cambio cultural en lo que es la imagen del futbolista es a lo que apuntó el maestro Tavares y es lo que hoy día estamos viendo que el futbolista no es solo aquel que patea la pelota y no sabe hablar frente a una cámara o no sabe defenderse mediáticamente o lo que decíamos antes tiene muchos problemas en su vida personal bueno ahí está le damos paso entonces a Soledad Cejas porque además de este tema que era importante que tenía que ver justamente con esa búsqueda de los jóvenes que arrancan en el fútbol en este caso también a nivel de fútbol femenino hay un crecimiento increíble yo hablaba el otro día que muchas cuestiones han crecido menos el fútbol local hay otras muchas que han crecido deportes que están el handball el rugby el hockey y el fútbol femenino crece y además tiene que crecer por exigencia FIFA tiene que crecer la Conmebol va justamente a exigir que los que participen en Sudamericanos Libertadores tengan equipos femeninos en la institución yo creo que por ejemplo Defensor Sporting no tiene aún equipos femeninos si no recuerdo mal pero bueno vamos Soledad Cejas y Valentina Prego la presidenta del fútbol femenino a continuación para hablar del tema del fútbol femenino en nuestro país el fútbol femenino se ha fortalecido en los últimos años y ha despertado en la actualidad un interés sin precedentes la FIFA cree que el fútbol femenino tiene todavía un mayor potencial de crecimiento y es por eso que promociona el fútbol femenino de manera activa en todo el mundo mediante competiciones eventos campañas de sensibilización y programas de desarrollo Bueno y ahora le damos la bienvenida a Valentina Prego presidenta del Consejo del Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol Valentina bueno bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes Bueno ¿Cómo comenzaste a vincularte y cuándo con el fútbol femenino? Bueno el vínculo empezó como un poco de manera casual cuando descubrí que varias compañeras de facultad amigas del barrio querían jugar y empecé como a organizar partidos entre amigas y equipos que iba descubriendo este se me dio por organizar un torneo de fútbol 5 en el año creo que fue 2008 2009 no me acuerdo bien se difundió un poco y aparecieron como 18 equipos y me llamó la atención en ese momento me gustó siempre me gustó organizar eventos actividades recreativas nunca había vinculado con el deporte y bueno siguió creciendo y en un momento teníamos éramos un grupo de chicas que organizábamos juntas ese torneo y eran 50 equipos bueno en su momento eso se llamó la atención en la asociación uruguaya de fútbol y me convocaron a intentar colaborar a sumarme a los equipos de la mesa ejecutiva a armar un equipo de trabajo y bueno sin querer me fui vinculando y me gusta la gestión me gusta intentar crear caminos y bueno sobre todo tratar de que en nuestro país las mujeres que quieran hacer deporte y elijan en fútbol tengan la oportunidad eso es como eso es lo que me motiva se fue dando casualmente y terminé comprometida con esta tarea ¿Hoy en día cuántas mujeres hay jugando en ámbitos locales y también en el extranjero porque hay muchas uruguayas que están jugando afuera? Mirá a nivel federado o sea a nivel digamos con carnet entrenando en un club participando en las competencias oficiales nosotros estimamos alrededor de ochocientas y pico jugadoras en la asociación uruguaya de fútbol activas hay más de dos mil en las competencias del interior del país en la que organiza la OFI y en ONFI que son las niñas la Asociación Nacional de Fútbol Infantil hay alrededor de tres mil cuatro mil niñas jugando son setenta equipos de todo el país de las niñas ¿Todos los equipos de hombres tienen fútbol femenino? ¿Todas las instituciones todos los clubes de primera división por ejemplo? No, en el caso de los equipos de los clubes de primera división profesional que son dieciséis actualmente hay seis que tienen su rama femenina algunos hace varios años más de diez años otros comenzando en los últimos campeonatos y algunos que ya están consultando para ingresar la próxima temporada o la siguiente por interés y también porque el programa de licencias de los clubes de Comebol que va a empezar a tener vigencia en los próximos años una de las exigencias que le plantea a los clubes de primera división profesional para participar de las actividades internacionales organizadas por Comebol es contar con al menos una categoría de mujeres por lo tanto la OFI va a tener que exigirle a los clubes de alguna manera tener fútbol femenino Sí, tengo entendido que la asociación ya comenzó un proceso de trabajo con los clubes de la liga profesional para ir solicitando las licencias que son paulatinas que tienen una cantidad de requisitos lo del fútbol femenino es una parte pero hay otras áreas ya se está trabajando con los clubes y varios de ellos están acercándose para consultar ¿Considerás que hay instituciones educativas y espacios públicos que contemplan lugares para que las mujeres realmente puedan desarrollar en este caso el fútbol? Yo creo que cada vez más hay un caso puntual que son por ejemplo los colegios privados que generalmente se organizan en ligas internas entre ellos todos los conocemos ADIC y la LID etc y este año comenzaron con un torneo de fútbol practicado por mujeres entre los colegios a nivel de educación pública o de espacios públicos también las plazas de deporte algunas tienen escuelita con docentes que están trabajando con niñas y niños y con adolescentes los juegos deportivos nacionales también abren la posibilidad para las jugadoras adolescentes a nivel de liceo y utu para jugar fútbol femenino fútbol sala femenino cada vez más a nivel de instituciones educativas hay más participación ¿y en el baby fútbol cómo es? porque no hay una regla que diga que las niñas no pueden jugar con los niños no, al contrario hay una cosa buenísima la Organización Nacional de Fútbol Infantil tiene una cantidad de equipos impresionante que ahora pasó a llamarse fútbol mixto quiere decir que el fútbol de niños necesariamente habilita la participación de las niñas en los equipos a veces juegan mezcladas pero además hay una liga de fútbol de niñas hay un campeonato hay tres campeonatos anuales para equipos que son exclusivamente de niñas que organiza la ONFI que tiene como 70 equipos a nivel nacional que son solamente de niñas jugando se hace un poco para crearles un ambiente y hacerlas sentir más cómodas y bueno seguir creciendo la base está en el fútbol infantil y después darle continuidad a las competencias federadas de AUFI y de OFI ¿en qué lugar está Uruguay? en cuanto a desarrollo del fútbol femenino y más teniendo en cuenta que el próximo año en el 2018 se va a estar desarrollando en nuestro país el Mundial Sub-17 yo creo que la realidad del fútbol que juegan mujeres es bastante general bastante similar a nivel de Latinoamérica en cuanto al nivel deportivo no hay grandes o sea más allá de que hay favoritos porque Brasil siempre está bien posicionado etcétera a nivel de desarrollo en cuanto a a la estructura y al lugar que hoy la AUF le da a la AUF y otras instituciones hablo de también el soporte que hay desde el gobierno desde instituciones públicas otras ligas pero en la asociación ha cambiado un poco me parece el soporte estructural que hay hay un proceso que se está solidificando que empezó hace unos años ya y que uno ve que las distintas áreas de la asociación están respaldando al fútbol de mujeres administrativamente en marketing en contaduría en la gerencia deportiva en las elecciones en las ligas hay un equipo de trabajo permanente una mesa ejecutiva muy entregada a eso entonces en ese sentido se han promovido becas para entrenadores cursos capacitaciones proyectos como Live Your Goals que son festivales para las niñas se está trabajando integradamente con ligas que promueve la Comebol con OFI con ONFI con las niñas chicas con el fútbol del interior hay como hay una fortaleza estructural tal vez todavía falta mejorar el nivel deportivo que es un poco más a largo plazo todo es a largo plazo falta mucho en todas las áreas pero a nivel deportivo la diferencia con Europa y con Asia existe lo vamos a ver a ver cómo nos va el año que viene pero hay un proceso más largo en otros países que acá en Uruguay totalmente ya está la fecha confirmada ¿no? ¿y qué nos podés contar? ¿cuántas elecciones van a participar? si hay alguna clasificada sí mirá el Mundial Sub-17 femenino que organiza FIFA en Uruguay va a ser en noviembre del 2018 el año que viene las fechas 99% confirmadas son del 13 de noviembre al 1 de diciembre se va a jugar con 16 selecciones participantes una es Uruguay el resto de las 15 vienen de otros países en el caso de África todavía no han jugado las clasificatorias lo mismo en Europa que están comenzando ahora y en Norteamérica en la CONCACAF pero ya sabemos que por ejemplo de Asia viene Corea del Norte Corea del Sur Japón de Oceanía viene Nueva Zelanda y bueno ahora en verano en este verano vamos a saber en Latinoamérica quién nos acompaña cuán importante y cuán motivante es para el desarrollo de este deporte para las mujeres de nuestro país gracias Valentina la verdad que se nos hizo muy corto el tiempo tenemos un montón de cosas para seguir charlando y seguro que vamos a tener otro momento de encuentro muchas gracias muchas gracias nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos bueno continuamos con el secretario nacional del deporte había quedado el tema de los juegos nacionales escolares que reúnen muchísimos chiquilines seguramente uno lo ha visto a lo largo de los cuánta gente cuántos llegan a Montevideo y también cuántos conocen Montevideo con esta iniciativa bueno mira estamos en un formato que va por su segunda edición el año pasado asumimos el desafío de unificar todos los juegos deportivos sobre todo los que estaban impulsados por instituciones educativas y sumarlos integrarlos a la propuesta de unos únicos juegos deportivos nacionales ahí estaba la experiencia de pintó deportes en secundaria de los colegios privados con sus diferentes torneos deportivos nosotros con los campeonatos nacionales clasificatorios para los juegos sudamericanos escolares en lo que es la categoría sub-14 y el año pasado unificamos en un modelo único que implicó un desafío de hacer participar a todos los jóvenes sobre todo los que pertenecen al sistema educativo tanto público como privado en ocho disciplinas deportivas cuatro deportes individuales cuatro deportes colectivos en tres categorías sub-14 sub-16 y sub-19 en campeonatos clasificatorios departamentales una segunda instancia regional y otra nacional el año pasado participaron más de 150.000 jóvenes este año creo que superamos pero todavía como acaban están terminando ahora esta semana vamos a hacer la evaluación y tendremos el número final pero no parece a juzgar por la difusión la escasa difusión que tiene que haya participado tanta gente tiene más difusión un gol de un uruguayo en el exterior que el juego nacional pero es parte de nuestra cultura es así es así Fernando como tenemos esto tengo que ir y venir por el tema del tiempo yendo al tema de los deportistas el desarrollo del deportista en sí en nuestro país siempre que termina un juego olímpico o una competencia empiezan a llevar las críticas a los deportistas se desconoce el esfuerzo que hacen la mayoría y también el tema de identificar lo que es la inversión del gobierno para los deportistas cuando en realidad hay un tema de lo que es el círculo en algunos países pasa que es más Estado como de repente en China pero también hay que decir que las federaciones son privadas más allá de la relación que tienen con ustedes y de lo que ustedes le pueden otorgar a una federación que ustedes lo han publicado la inversión se ha superado año a año cómo es ese tema cómo se cuida el deportista se le da becas se trabaja directo con la federación a qué apuntan ustedes correcto vamos a ir como en titulares hay 61 federaciones deportivas registradas en la Secretaría Nacional nuestro sistema es que sobre fin de año por ejemplo ahora ya le planteamos a principios de medio de octubre a cada federación que deben presentar en el mes de noviembre su plan anual para el año 2018 en este caso esos planes son analizados por nuestros cuerpos técnicos y en función de la planificación del año la Secretaría define su asistencia económica con respecto a los deportes que son olímpicos y la asistencia económica es muy importante es mucho dinero a veces directamente en dinero en efectivo en otras ocasiones con inversiones como la que hicimos por ejemplo para el centro de entrenamiento del básquetbol que pagamos una cifra muy importante además de coparticipar en eventos como en el del básquetbol también que estuvieron pero a ver para que la gente entienda en algunos deportes específicos estamos hablando de repente de medio millón de dólares anual sí, sí o más o más sí o más en algunos quizás más por ejemplo este año el rugby además de la partida que recibió por su plan su planificación anual recibió también complementos por los torneos mundiales que se organizaron en nuestro país y así podríamos mencionar otros casos estamos hablando de cifras muy importantes en el caso de las disciplinas olímpicas allí tenemos una modalidad de trabajo conjunta con el comité olímpico uruguayo creamos la fundación deporte uruguay que fue creada vale la pena decirlo en el entonces ministerio de deporte y juventud cuando el ministro era Jaime Trobo se creó pero no se pudo instalar y bueno correspondió al primer gobierno del frente amplio en el año 2005 instalar la fundación ponerla en funcionamiento y con el comité olímpico elaboramos los planes de asistencia a cada federación según las perspectivas que los deportistas pueden tener de buenos resultados en el ciclo olímpico y colaboramos con su preparación el ciclo olímpico está compuesto por distintos torneos vamos a no mencionarlos todos pero tenemos los Juegos Sudamericanos los Sodesur se desarrollan el año que viene los Juegos Panamericanos exactamente los Juegos Panamericanos que vienen un año después y después tenemos los Juegos Olímpicos hay otros pero eso básicamente y en ese ciclo se ayuda al deportista o se le consigue beca muchas veces los deportistas dicen no tengo beca o no consigo una beca pero ¿quién tiene que darle la beca? porque es lo que digo es como engañoso porque sería una pregunta muy profunda pero ¿tendría que ser todo estatal? ¿o está bien que las federaciones sean privadas y que el gobierno trabaje en conjunto? no, no está muy bien la perspectiva de la pregunta porque el deporte se organiza en nuestro país el deporte federado es estrictamente privado y por lo tanto debiera ser siempre una financiación compartida y donde el aspecto económico sea un aspecto muy importante pero no decisivo tenemos allí los compromisos de gestión y las planificaciones de las federaciones pero lo que digo es que nosotros no damos apoyo salvo excepciones a los deportistas o a los clubes siempre trabajamos con las federaciones como contrapartes si un compromiso decías vos de gestión de trabajo si ustedes supervisan un poco lo que es el trabajo de la federación si, pero te vamos a poner un caso de ahora de estos días va a tomar estado público en breve por ejemplo una deportista como Débora Rodríguez que acaba de hacer una opción que nosotros respaldamos nos planteó la posibilidad de cambiar su horizonte de trabajo su manera de prepararse y el territorio donde desarrollarlo y nos plantea la posibilidad de trasladarse al exterior para nosotros es muy importante porque este atleta no tiene con quien competir a nivel nacional ya no tiene con quien competir a nivel sudamericano y lo mismo que podemos llegar a invertir en los viajes al exterior si para que vaya compita o esté en algún torneo lo podés invertir quizás se puede invertir en algo más permanente y en ese sentido si bien recibimos y recogemos el planteo individual de la deportista lo analizamos lo planificamos y lo definimos con la federación correspondiente en este caso la confederación atlética y con el comité olímpico uruguayo bueno Fernando en realidad hay muchas cosas que quedan pendientes está interesante el funcionamiento de cómo es el sistema general con las federaciones con ustedes también se supone que la de básquetbol y la de fútbol que son las más grandes tendrían que estar un poco también relacionadas con todo lo que ha pasado a nivel de fútbol aunque el fútbol la diferencia de las demás es lo que hoy hablamos un poco afuera yo por lo menos en mi perspectiva ha sido siempre como un co-gobierno en paralelo y es dificilísimo trabajar cerca del fútbol pero bueno ese es Martín Franco gracias Fernando por estar y por este intercambio a nivel de desarrollo deportivo muchísimas gracias a ti bueno cerramos el programa y seguramente vamos a tener otro porque quedaron muchísimas cosas pendientes sobre el deporte nacional se viene el verano se vienen las actividades deportivas se vienen las carreras hay muchísimas cosas para conversar pero estaba bueno tener este especial del deporte cerramos por acá gracias